Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, me voy a coger el moño porque yo con el pelo suelto es que no puedo, no puedo. Tengo mucha calor por aquí detrás y me molesta un montón. Tengo el pelo mojado porque antes de salir me lo he mojado, pero bueno, a mí me da igual. Yo me lo cojo de todas formas, ¿sabes? Que acompáñame, ¿no? En la rutina de esta mañana, ¿no? Lo que hacemos. Bueno, pues nada, mira, vengo desde Andar, porque ahora estoy andando, llevo ya unos días andando, que he retomado mi rutina de caminar por las mañanas, aunque sea media hora, ¿sabes? A ver cuánto duro. De momento llevo unos cuantos de días. Y hoy tengo que decir que es el día de más calor. He venido con un calor, pero el chorreano, el sudor, me estaba asfixiando, horroroso. Bueno, pues mira, lo primero que voy a hacer es prepararme el desayuno. Por aquí tengo el pan, que lo saqué del congelador antes de irme, para cuando viniese, estuviese de congelado y de congelado, ¿sabes? Así que vamos a prepararlo. Así que vamos a prepararlo. Me voy a poner para acá, para que se me viene. Así que voy a poner para acá, para que se me viene. Y ahora me voy al patio a desayunar, ¿vale? Con el fresquito, voy a tomar fuerza de toda la energía que he perdido andando. Y me voy a preparar con la cama. Veis esto aquí porque son los cacharros de allí, ¿vale? Yo friego por las noches y dejo aquí que se escurra. Y ya por la mañana friego los cacharros del desayuno y ya los recojo todos juntos, ¿sabes? Ya me estoy acostumbrado, poquito a poco, porque yo antes no fregaba por las noches. Pero ya he empezado a fregar por las noches, pero ya esto lo dejo aquí y ya los recojo por la mañana, como he dicho. Bueno, voy a coger el col acá. Ya se han saltado las trochas. Que os habréis dado cuenta que la forma de grabar es distinta a la que yo grabo, ¿no? Yo ahora mismo estoy grabando en horizontal, pero yo normalmente tome mis vídeos en vertical. Pero como ya me lo habéis dicho varias veces, pues mira, voy a intentar grabar así, en forma horizontal. A ver si me acostumbro, no extrañé que algún vídeo lo grabe vertical, porque yo estoy acostumbrada a grabar vertical. Entonces, claro, acostumbrarme, tú sabes, necesito un periodo de adaptación, ¿no? Así que no extrañé. Pero bueno, de momento vamos a grabar así, ¿vale? Bueno, en verdad sí es mejor, porque si veis el vídeo, no sé, en la tele o en la tablet o no sé, ¿dónde lo veis? Porque a mí, por ejemplo, los vídeos me gusta verlos en mi tele. Me pongo en YouTube y lo veo ahí. No sé ustedes de dónde lo veis o lo veis en el móvil. En el móvil sí lo veis y se ve bien en vertical. Pero claro, si lo veis en la tele o en la tablet ya no se ve muy bien, sí que es verdad. Bueno, pues me voy a acostumbrar a grabar así, a ver si puedo. Bueno, pues las fotos ya han terminado. Me voy a hacer un mantequillo, ¿vale? A ver lo que vamos a preparar hoy de comer, ¿no? Tenía preparado, uy, tenía pensado de preparar una, pero no la voy a preparar. Al final, porque las albúnicas son una comida entretenida, tú sabes, así que no me voy a poner a prepararla ahora ya, a esta hora, así que no se pase. Ahí, ahí. Cuidado. No tengo ni idea. Bueno, hoy de momento vamos a poner lavadora y hoy va a ser ya de lavadora, ¿vale? Vamos a poner unas cuantas de lavadora. Ya cuando desayune, ya nos ponemos manos a la hora. Y mientras desayuno, pues pensaré a ver lo que voy a hacer de comer, que no se lo voy a hacer. Estoy en blanco ahora mismo. Bueno, pues nada. Me voy al patio a desayunar y ahora nos vemos, ¿vale? Bueno, pues ya he desayunado, voy a recoger las cosas del desayuno, el tosado y esas cosas. Y lo primero que vamos a hacer, preparar a la colada, ¿vale? Vamos a ir poniendo lavadora. Vamos a ir poniendo lavadora, ¿vale? Venga, vamos a hacer la colada. Aquí tengo bastante ropa, ¿eh? Yo creo que primero voy a poner la de color que es... Que tengo más ropa que nada de color. Y se abriga por aquí. A mí la ropa me gusta darle las vueltas, ¿sabes? Ya he visto ahí los toallas. Como vean mucho las toallas, las dejo y las doy separadas, ¿sabes? Esto es negro. Ya. Echaba la vuelta ahora. Sí. Porque es que estoy acostumbrando a mi marido que cuando se quite la ropa, ¿sabes? Le dé la vuelta directamente. Para yo no tener que pararme a darme la vuelta ni nada, ¿sabes? Y a veces es que se me olvida también darle la vuelta. Y mira, poquito a poco se está acostumbrando. Esto es negro. Esto por aquí, de color. Bueno, es azul, pero si tengo un poco azul, lo meto con la de color. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y a mí a veces, la mayoría de las veces le doy la vuelta, pero hay veces que se me olvida, la verdad. Esto es blanco. Qué blanco. No tengo ropa. Me la quité el otro día. Esto es negro, esto es negro. Veis lo que os he dicho. Mira toda la ropa de color que tengo, ¿eh? Yo creo que las toallas las voy a lavar por separado. Esto es blanco. Pues lo blanco lo voy a echar aquí. Y lo negro también. Porque vamos a hacer... Vamos a lavar la ropa de color. Bien. Yo creo que las toallas las voy a separar y las voy a lavar aparte. Vamos. Mira. Mira las montañas que tengo de ropa de color, ¿eh? Mira. Un montón. Mira. Esto lo que he hecho por ahí. Mira, esto es una toallita. Esto es azul. Azul. Por aquí. La toalla por aquí. Esto es azul. Esto lo puedo meter. Que es de color. Este chaleco, recuerdo yo que tenía una mancha. Así. Que vamos a echarle. Este que os enseñé el otro día del libre, ¿vale? Ok Tocorro aquí Tocorro aquí esto también esto es azul lo pondré con el azul por aquí esto también es azul esto y esto lo meteré hablando de azul me veis siempre casi siempre me veis con este vestidillo porque la verdad que es el más anchito que tengo y estoy súper cómoda con él y yo lo que hago es que me lo pongo lo lavo un montón pero tal como lo lavo, lo seco y me lo vuelvo a poner ¿sabes? ahora lo voy a lavar con la ropa azul así que si me veis que hay cambio de ropa es porque lo metí en la lavadora eso por aquí esto lo voy a meter aquí con el azul toalla otra toalla otra toalla por aquí otra toalla y todo esto lo voy a meter en la decoro y aquí me queda hueco me tengo que poner de pie porque es que no puedo esta de cuclilla lo voy a meter esto también voy a mirar a ver si tengo más ropa de color ahí detrás de la puerta no tengo más ropa de color así que aquí todavía hay hueco para ir metiendo cosas así que seguiré metiendo hoy voy a poner a lavar también la la sábana ¿sabes? que la meté la la pondré a la cola azul porque la sábana es azul así que con la azul la meteré pues mira al final voy a meter toda la toalla porque es que tengo hueco me queda todavía así que no voy a poner otra lavadora por poner ¿sabes? aprovecho bueno vamos a ponerlo un casito ahí y otro casito aquí dentro de la lavadora ¿vale? uno por ahí y otro por aquí y ahora he hecho el suavizante lo voy a echar abajo un choroncillo y media horita pues mira pues ya está la lavadora ahí puesta que seguramente la estaréis escuchando que que ya estoy en la cocina voy a aprovechar y voy a preparar la comida la verdad que hoy no tengo ganas de meterme en la cocina es que no se me apetece la verdad pero a ver tengo que hacer lo tengo que meter y he pensado mira que voy a hacer una cosita rapidita guisante porque había pensado patata frita con huevo pero mira no una cosa sana ¿sabes? así que voy a hacer guisantito lo que voy a hacer es que se me apetece chícharo de hecho oscuro se le dice chícharo pinta ¿no? yo le digo chícharo aquí estoy acostumbrada a decirle chícharo pero no sé en algunos sitios se le llama alubia también a michuela yo le digo chícharo y esta tarde a ver si lo saco y lo dejo sacado metido en agua para poder hacerlo mañana por la mañana porque es que siempre digo que lo voy a sacar y siempre se me olvida bueno pues eso lo que está diciendo que al final piensa que voy a hacer guisantera una cosita rapidita y ya porque es que hoy es uno de los días que no tengo ganas de meterme en la cocina de limpiar y todo eso si cabrón me tenemos para de ir para recoger la casa pero de cocina no tengo ganas pero a ver tenemos que comer bueno pues voy a picar la semillita que la tengo por aquí ¿ves? por aquí la tengo y dos dientes de ajo voy a coger ya no habréis visto preparados los guisantes ¿qué hago? ¿lo preparo con ustedes o no? bueno lo voy a preparar aunque lo hayáis visto pero por lo menos echamos un ratito juntas ¿no? mira pues mira me voy a lavar las manos ahora mientras se va sofriendo pues ya llego yo he hecho ¿sabes? llego he hecho y recogro he hecho que el sofrito yo ahora le he hecho ají cebollita ¿se ve? me la pone más para acá para que se vea ¿no? así cebollita y ajito ¿vale? pero después le he hecho una hoja de la uber una patata y una zanahoria bueno lo vais a ver ¿vale? como lo preparo bueno voy a picarlo lo que voy a hacer que voy a poner en la cita calentada bueno estoy yo pensando que yo he sacado esto pero en verdad es que yo esto me da igual cortarlo en plan gordo en plan gordito esto y lo saco ¿por qué? porque yo lo bato entonces me da igual así que mira yo no lo voy a ensuciar así una cosa menos que fregar y lo que voy a hacer que me voy a poner a cortarlo directamente ahí en la en la olla hecha así que voy a ir poniendo a calentar así bueno voy a ir poniendo a calentar el aceite le doy a tapa abierta que es freír y lo voy a poner a fuego medio unos 10 minutitos para sofreír aquello voy a enjuagar la cebolla voy a fregar el cuchillo pero se lo manchaba antes de mantequilla no voy a fregar en un momento porque este es el cuchillo que más me gusta a mí ¿sabes? que corta muy bien es de sierra y corta estupendamente tengo más cuchillos no me gusta me gusta este que este ya tiene que de año tiene este madre mía era mi madre jovencita jovencita vamos cuando se casó y se casó ya por lo menos 30 años fíjate si tiene tiempo pues más bueno es que no lo ha afilado en una sola vez bueno pues vamos a ir echándolo el aceite no está caliente pero bueno me da igual yo lo voy a ir echando ya mira grande no lo estoy cortando grande porque me da igual total si es para batirlo y ahora bueno ahora no después haré una ensaladita y ya está y eso comemos quizás tengo una ensaladita y esa va a ser nuestra comida de moussana ¿verdad? no está linda ahora mientras se sofríe nos vamos a ir para adentro y vamos a ir recogiendo el salón y todo eso ¿no? ¡ay! pues lo dicho mientras se sofríe vamos a ir a recoger salón ¿vale? bueno pues nada vamos a recoger esto por aquí esto por aquí esta es mi botella de agua es mía nada más así que voy a beber que siempre la tengo por aquí medio siempre porque es que bebo muchísima agua la voy a meter en la nevera y voy a mover el refrito tengo que estar muy pendiente ¿sabes? aunque yo me venga aquí aunque yo me venga aquí a recoger esto tengo que estar muy pendiente para que el sofrito no se queme ¿sabes? con la mesa está limpita y vámonos al sofá la sábana esta sábana la tengo yo expresamente para cuando nos echamos aquí por la noche taparnos porque el aire está aquí nos da de frente ¿sabes? y hombre nos tapamos ¿sabes? para que no para no coger frío y yo como me vengo muchas veces aquí al sofá también porque con esto de las piernas inquietas no puedo dormir y demás también me lo he hecho ¿sabes? hoy es uno de esos días que yo no sé si es que yo me levanto a cansar yo parece que me levanto a cansar o es que al andar yo he consumido mucha energía yo no sé pero es que no tengo ganas de hacer nada pero nada de nada pero claro tampoco voy a hacer mucho la verdad voy a recoger las cuatro cosas y ya está el solo está limpito que lo limpiáis así que cuatro cositas y se acabó porque es que estoy mire estoy chorrando sudor yo creo que yo he gastado mucha energía y estoy súper agotada le voy a dar una vuelta al sofrito va bien va bien el sofrito va bien porque como lo he cortado en trozos grandes pues tú sabes tarda más en hacerse y que como había empezado septiembre eh como yo estaba desando ya que he llegado al septiembre pero estaba deseando no por nada sino por la calor si no hubiese dicho la calor esa que que hemos tenido que hemos tenido prácticamente desde todo el verano si no la hubiésemos tenido me digo ah yo quiero hubiese querido que siguiese en agosto pero chiquilla yo con esas calores que no puedo no puedo este año a mí me está afectando mucho la calor eh de verbalo eso es el embarazo y hemos empezado septiembre y hace calorcita porque mira temprano que es que son las once y y mira que nada que da calor que hace uff bueno vamos a la cocina ya está el salón recogidito mira la mesa pues bien puesta todo quitado en medio la y el sofá así que vamos a batir el sofrito que estará dicho ya bueno pues no te creas eh todavía no está 100% bueno pues mientras termina de sofrir voy a pegar la papa la zanahoria voy a sacar la hoja de nobre para que no se me olvide vamos a dejarlo lavadita mientras termina hecho vale para batir mejor ah ah para que no se me olvide por lo que no se me olvide vamos a ver No voy a sacar el pelapapa con el cuchillo más rápido. Esto lo he hecho yo ya cuando eche los guisantes y el agua, ya le he hecho yo esto. Por cierto, la hoja de laurel se la he hecho yo ahí ya. Se me ha olvidado. Se la voy a echar ya. Bueno, ya da igual. Ya la he hecho después. El pelapapa es menor. Porque así no se quita tanta carne. Pero mira. Así es más rápido. Lo voy a enjuagar y vamos a batir eso que ya echará. Sí, esa llave. Voy a apagarlo. Y después lo que hago es que también saco la papa y la zanahoria y también lo bato, ¿sabes? Ya al final, antes de comer, también la bato. Porque claro, como de la zanahoria así a trocito y la patata a trocito, no la comemos. Así que prefiero batir. Y ya al salatino, vamos iniciando. Vamos a echar los guisantes, la hoja de laurel, vamos a echar la hoja de zanahoria y la patata, ¿vale? Voy a echar bastante para tener dos veces, ¿sabes? Hoy lo hago sin arroz y ahora lo que me sobra es un puño de arroz y ya tengo comida para dos veces. Así que voy a echar bastante. Ah, sí, yo creo que sí. La hoja de laurel. Vamos a echar. Vamos a echar. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo. Por ahí. Me voy a dar listo. lo voy a poner de momento una horita 60 minutos ¿sabes? ahí vamos a echarle vamos a cortarle la paja por ahí y la zanahoria vamos a echarle la agüita y la zanahoria ya porque si escucháis la lavadora que está terminando entonces claro no os vais a enterarse voy a esperar que termine y seguimos hablando ¿vale? y ahora le voy a echar un poquito de de colorante pues ahí lo dejamos preparado una horita y ya está a la horita de venimos lo pruebo ahí como está si está blandito y ya con el vato la zanahoria y la patata tengo la sensación de que se me olvida echarle algo pero no sé hombre como no se alasar pero es que pensaba echarse la nueva bueno bueno se la voy a echar ya pues ya está todo hecho por aquí vamos a taparlo y a esperar una horita y nosotros mientras vamos a recoger esto ¿vale? y vamos a seguir por dentro recogiendo la casa venga vámonos bueno vamos a sacar la ropa de la lavadora que ya ha terminado y vamos a poner echadazo por aquí y vamos a poner esta que voy a meter también la sábana que también es azul voy a quitar la sábana ¿vale? por lo mismo bueno mira me he quitado la sábana la sábana la sábana por aquí el vestido ¿ves? me lo he quitado por eso me habéis visto que me he cambiado y yo sé que la lavadora es azul pero se me había olvidado meter esto así que yo lo voy a meter no pasa nada por lo mismo uno por aquí y otro aquí aquí suelto y el solizante por ahí y media horita yo normalmente la ropa que veo que no está son muy sucias le doy media hora ahora cuando yo veo que tengo cosas más sucias le doy 45 minutos ¿sabes? vea media horita y a ver vamos a ir tendiendo esta ropa de aquí ¿vale? bueno pues vamos a tender la ropa voy a tender entre dentro el teñedero portátil y fuera ¿vale? lo que yo vaya viendo pues lo tiendo fuera y lo que yo vaya viendo pues lo tiendo este y así mira las chovallas van para afuera todas las chovallas van para afuera que ya tengo recogida la cocina y todo recogido hasta el fregado y todo pero no os he dicho nada antes porque como estaba la lavadora terminando se escuchaba mucho ruido así que digo mira ya está cuando termine la lavadora ahora pues ya saludo otra vez las choellitas van hacia aquí dentro esto va hacia aquí la ropa interior la ropa interior también aquí dentro la camiseta la voy a tender ahí fuera porque así con el poco viento que haga que no hace viento ninguno pero con el poco viento que haga se va quitando las arrugas ¿sabe? todo me va acá todo me va acá la voy a tener aquí dentro porque en la lavadora tengo otra toalla y tengo un pantalón vaquero corto que también es gordito y también quiero tenerlo fuera no sé no sé mira esto ya lo voy a tener aquí dentro todo esto lo tengo aquí dentro que es lo interior básicamente ahora la cholla me voy para afuera a tenderla y a ver qué hueco se me queda ¿vale? pues me queda hueco así que voy a tender de las camisetas y esto lo tenderé aquí aquí dentro me refiero que lo tengo en el tenedero portátil pero después lo saco ¿sabes? al patio bueno voy a tender esto y ahora vengo bueno pues vamos a tender esto aquí que si escucháis ruido el ruido es la lavadora y el ventilador porque me lo tengo que poner no puedo más de la calo ¿eh? no puedo más ahí bueno pues vamos a seguir que me había enllamado ay ahora lo que vamos a hacer es sacar la ropa la lavadora que había puesto azul la vamos a sacar la vamos a tender mira ahora parece que se me está quitando un poquito en la cama pero vaya tela la vamos a ir la vamos a ir voy a sacar la ropa y vuelvo y la atendemos juntas, vale? bueno, pues voy a sacar la ropa bien, pues ya tengo por aquí la otra lavadora que que te cree? ay que coraje me da estas cosas madre mía que tenía ropa detrás de la puerta azul tu te crees tu te crees tenía un pantalón bueno tenía y tengo un pantalón corto de mi marido y un pantalón corto mío eh que coraje me da que se me olvide de verdad ay que coraje voy a quitarlo aquí al finero porque no tengo más eh voy a hacer lo mismo lo que yo vea lo tiene aquí la ropa interior y eso y lo más lo más gordito lo tiene ahí en el patio ¿sabes? que 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 iba a decir iba a decir algo y se me ha olvidado o pasa a ustedes lo que me ha pasado a mí? o se os olvida a meter la ropa a mí no es la primera vez que me pasa, eh? a ver a ver que voy a hacer a esperar una semana para lavarlo porque yo no voy a poner lavadora para dos cosas ¿sabes? yo no voy a agachar tanta agua y tanta luz para dos cositas ¿sabes? tendré que esperar de eso que lo que estaba diciendo que no voy a poner una lavadora para dos cosas así que la de nadie ya hasta que ponga lavadora azul o de color mismo bueno pues mira ya he terminado bien detendré la ropa interior aquí así que me voy a ir al patio y voy a atender todo esto esto con la toalla tanto ay ay hoy el vídeo va a ser larguito, eh? una mañana entera conmigo bueno pues nada voy a sacar esto al patio lo voy a atender en el patio esto lo cierro y ahora lo pongo ahí y lo lo dejo ahí en el patio también y nada y ahora pues vamos a limpiar el cuarto de baño ¿vale? pues voy a ir sacando estos chimedales y vamos a limpiar bueno pues mira aquí estoy en el cuarto de baño vamos a limpiarlo voy a echar un chorreón de limpiabaño aquí otro al bidet otro al bate y a la bañera y ahora con la valleta le doy yo el cuarto de baño lo limpio todos los días pero todos los días, eh? no hay ni un día que no lo limpien si porque tú sabes se ensucia orinamos mucho lo que no orina también y hay que desinfectarlo bien y a la bañera le doy día si día no, sabes? bueno pues vámonos al bidet y con el bate también ahí bien limpia bien limpia bien y ahora nos vamos a la bañera bueno ya he secado la bañera ¿vale? y ahora vamos a exprimir la valleta y quitamos todas las espumas ¿vale? y ya va a estar el cuarto de baño limpito ahora ahora lo vamos a agarrer le vamos a pasar a fregona y listo hoy no ha sido lo primero que he limpiado os dije que lo primero que limpiaba yo era el cuarto de baño ¿no? normalmente normalmente siempre lo primero que limpio pero bueno hoy no he limpiado lo primero venga voy a hacer el cuarto de baño y bueno ¿vale? y bueno el cuarto de baño ahora lo que voy a coger es que la espalda que me duele que eso voy a coger una pastilla de esta de la cisterna y se la voy a echar os dije que no me gustaba y es que no me gusta pero ya que la tengo pues no la voy a tirar así que vamos a aprovechar no se tiene que abriginar esta pastilla no se abre, vale se deja así en el plastiquito se mete en la cisterna así, tal cual, vale y ya está en lo que he dicho esto ni huele ni nada lo único que le da color al agua del rato pero bueno lo voy a gastar no lo voy a tirar pues nada vamos a que se me corta la cara que vamos a a barrer y a pasar el gafre con a esto vale venga vamos a tirar me voy a lavar las manos cabe limpiar el cuarto de baño que yo siempre me las lavo cuando termino ¿sabes? anda que no huele bien anda que no huele bien el cuarto baño bueno pues voy a por la escoba eh pues voy a barrer ¿sabes? no huele bien ah Yo solo barré después de limpiar el cuarto de baño, hay quien me dice, dice, pero no se te mancha el cuarto de baño de agua, a mi no se me mancha, entonces pues si se me manchara de agua pues barrería antes de limpiarlo, pero este no se me mancha así que pues lo barro después de limpiarlo, y a pasarle la fregona, y el cuarto de baño ya va a estar limpito, limpito, limpito. Tengo que cambiar la fregona, ya la próxima vez la cambio, ¿sabes? Uff, sí, guía, ¿sabes? ¡Vamos, sí, sed Bueno, pues la comida ha terminado, así ya un poquito y vamos a batir la zanahoria y las patatas, ¿vale? La dejamos batir y ya dejamos aquí la comida preparada. Y después nada más que lo que tengo es que es una ensaladita ya preparada. Estoy deseando terminar ya, ¿eh? Uff. Y eso es que no estoy limpiando así en la casa mucho ni nada. Simplemente estoy recogiendo. Pues vamos a estar a batirlo. Bueno, voy a batirlo. Ahí. Y esto lo que hace es que el caldito se pone más... Más espeso, ¿sabes? Como a mí me gusta. Bueno, pues ya está ahí la comida preparada. Mmm, que bien huele. Venga, pues ya he hecho. Lo voy a dejar aquí, lo cierro, lo tengo ahí. Ahora vamos a pasarle la escoba y la fregona, ¿vale? A la cocina. Y ya pues nos vamos con el resto de la casa, ¿vale? Venga. Yo la escoba, ¿sabes? Se la paso al... Cuando limpio, ¿vale? Cuando le paso la fregona suelo pasar a la escoba. Suelo, no siempre, pero suelo. Pero cuando no tengo que pasarle la fregona, pues paso la mopa. Pero al cuarto de... A la cocina y al cuarto de baño le paso la... Le paso la escoba. ¿Por qué? Porque tengo azulijos levantados. Entonces no le puedo pasar la mopa porque se me queda engancha. Así que le paso la escoba nada más que a la cocina y al cuarto de baño y a los demás le paso la mopa, ¿sabes? El sexo cuando tengo que limpiar, ¿sabes? Al fondo de pasarle la fregona y eso. Cuando le paso la fregona normalmente casi siempre barro con la escoba. A lo mejor hay veces que no, pero muy pocas veces, ¿sabes? Bueno, o nada. Bueno. Y ahora la fregona. Que la fregona solamente se la paso todos los días al baño y a la cocina. Al resto de la casa no se lo paso todos los días. Al resto de la casa, por ejemplo, se lo pasé ayer. ¿Vale? Entonces está limpita y no se lo había pasado hoy. Pero a la cocina y al cuarto de baño siempre. Porque la cocina, tú sabes, de cocinar y todo eso siempre cae, siempre cae cosa y se pone pegajosa. Y el cuarto de baño también de lavarme las manos y eso. También cae goterones y me gusta limpiarlo siempre. Todos los días, ¿sabes? Pues ahora nos vamos a ir. Cuando termine de pasar a la cocina, nos vamos a ir a la habitación, ¿vale? Que vamos a hacer acá. Bueno. Voy a cerrar la ventana ya. Aunque tengo que pasar la mopa, pero bueno, ya se queda pasar la mopa y rápido y ya está. Porque ya lo que entra nada más es flama, es calor, ¿eh? Pues voy a poner la lavajera esta. Vamos a ponerla. Poniendo solamente lavajera es más... Quita mucho trabajo, ¿eh? Es más cómodo, la verdad. Porque pone lavajera, le pone las almohadas y la corcha y ya está. Y hace la cama en un momento, ¿sabes? Y a mí este año me está dando por poner la corcha. Pero en verdad yo en los veranos no suelo poner... No suelo poner corcha ninguna, ¿sabes? Lo dejo así, tal cual. Pero este año, no sé, estoy yo diferente y le estoy poniendo la corcha. Ahí. Pues ya está la cama hecha. Ya. Que es la moda esta que hay ahora del mercadona de una piña. El cachondeo que cogemos, ¿eh? Eso que lo creo a alguien, ¿no? Eso que lo creo a alguien, un bulo o algo, ¿o qué? Porque es que yo por un lado, por un lado escucho que lo ha creado alguien. Y por otro lado, ¿qué estrategia de marketing del mercadona? No lo sé. Que lo he hecho un poco más para el lado porque estaba por ahí en un corto, ¿sabes? Que eso que... No sé qué hacía. Pero bueno, el caso que está gracioso, que ahora todo el mundo lo ha dado por... Por la piña en el mercado. No. 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 la mopa, toda la casa y se acabó. Listo. Listo por hoy. Bueno, se acabó. Ahora tengo que apartar, tengo que hacer ensalada y todo eso, pero bueno, ya eso es lo de menos. Que es que son las 1 y cuarto, así que yo cuando termine de pasar la mopa ya chispa más o menos son las 2 que es a la hora que nosotros sabemos comer. Así que, nada. Bueno, pues vamos a pasar la mopa por aquí, ¿vale? Antes de despedirnos. La mopa es súper cómoda, ¿eh? Pero cómoda, cómoda. He visto ahí un manchurrón. Ahí en la puerta del patio. Eso es porque habrá caído agua, bueno, hemos pisado y no, le tengo que pasar la fregona ahora. Mira que está limpito ayer, pero es lo que digo. Es que aunque seamos dos, hay manchurrón. Bueno, pues nada, voy a terminar de pasar la mopa por la casa y nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, regálame un like, comentarme, compartir el vídeo y si no están suscritas también lo que lo hagas. Que todo esto que te digo es totalmente gratis y además me ayuda mucho, pero mucho, mucho. Y si ves los anuncios, ya ni te digo. Cuando te aparece mi vídeo, si tú ves los anuncios que te aparecen ya, ni te digo todo lo que me ayuda. Bueno, pues nada, que este vídeo ha sido larguito. Venga, un besito. Nos vemos en otro videíto mañana.